Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mike Intercession Rich Music El Bloque 1964 Alright 20 21 24 23